A las autoridades de Venezuela fue entregado extranjero sindicado de hurto agravado y encontrado en Valledupar para que cumpla la medida de expulsión impuesta por Migración Colombia. Al no cumplir con la medida de expulsión que le había impuesto la regional andina en Bogotá de Migración Colombia, un extranjero sindicado de hurto agravado y ubicado en la ciudad de Valledupar fue trasladado en la mañana de hoy para ser entregado a las autoridades de Venezuela en el puesto de control migratorio Paraguachón-La Guajira. El extranjero fue localizado a través de una alerta que arrojó el Sistema de Información de Registro de Extranjeros, CIRE, cuando lo atendían en una clínica de la capital del Cesar, luego que tuviera un accidente con un carro cuando conducía una motocicleta. Una vez conocida la alerta, ahí se verificó el Centro de Salud, pero el extranjero ya había sido dado de alta, por lo que hubo necesidad de hacerle un seguimiento con articulación con el Ejército Nacional dentro de los procedimientos que viene desarrollando el Grupo Especial Migratorio GEM. Una vez que se ubicó el extranjero, identificado como Gerson José Oria Ferreira, de 29 años, natural de Maracaibo, Venezuela, fue trasladado al Centro Facilitador de Servicios Migratorios de Valledupar, de la capital del Cesar, donde se le verificó su estado migratorio, logrando conocer sus actos delictivos que habían provocado su expulsión hace dos años del país, cuya sanción aún estaba en vigencia para ingresar al territorio colombiano. Por lo tanto, el extranjero debe cumplir la sanción impuesta por la autoridad migratoria colombiana, que fue establecida por 10 años, y estaría incumpliendo la prohibición que para ingresar a Colombia, lo debería hacer con una visa expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ, tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Doble vista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques